Yo, esto es más de agradezco, ¿sí? Agradezco Demo por esas bases que sutilmente aniquilan Agradecimientos a Coahuila para mi conquista en Jedi Kila Agradezco al último rincón, sin excepciones completo A todos los que lo componen, que no son plásticos, son ghettos, sí Como se noten estos, son pocos los agradecimientos Pero efectivo, porque de lo bueno, un poco totalmente convencido Yo, agradezco a rapes que me ayudaron con un consejo a los de enfrente Yo soy diferente, ni paz, ni respeto, va El entorno gira, ahora 360 grados, todo texto Siendo agradecimiento, tienes un lado helado, yeah Gracias MC por retirarte, no hacer ridiculeces Entiendan, esto es rap, no busquen en ello creces Mil veces con manzanas, lo he explicado y te lo he dicho Padeces adomasoquismo, sinónimos de bichos Yo, no cruces a mi mundo estúpido, fíjate por donde andas Que mi mundo no es como el tuyo, donde gobierna el rapero contra esas bandargas Agradecimientos solamente para quien los merece Para el MC, que al sacar la letra, escúchalos bis mil veces Yo, agradezco ineptos que claudicaron y abrieron los ojos Que entendieron que en este sendero, atrás se quedan los cojos Sí, agradecimientos solamente para quien los merece Para el MC, que al sacar la letra, escúchalos bis mil veces Yo, agradezco ineptos que claudicaron y abrieron los ojos Que entendieron que en este sendero, atrás se quedan los cojos Sí, sí, esto fue espejo neuronal Ya, 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 ya